¡Suscríbete al canal! Y su agresor es capturado en una urbanización de Valle Gupar. 40 uniformados de tránsito reforzarán seguridad vial en elecciones. Legalizan captura de alias El Cachaco, señalado de acto sexual violento. Capturas en los últimos días en Valle Gupar. Hallan el cuerpo sin vida de hombre en Estrea Cesar. Gustavo Petro firma histórico decreto Jóvenes en Paz. El Cesar Cerracó en materia de competitividad. Conozca las propuestas en educación de Elvia Milena San Juan. Ernesto Orozco realizó otro cierre de campaña en San Fernando. Cristian José Moreno recibe respaldo de líderes comunales. Cóndor Fútbol Club Femenino clasificó a segunda fase del torneo nacional de bifútbol. En Valle Gupar se disputó cuarto nacional interclubes de softball. Somos RTA Noticias y estamos en todas las plataformas digitales. En la comuna 3 de Valle Gupar, exactamente en la urbanización Nando Marín, se registró un hecho de intolerancia en la mañana de este jueves. Allí, un hombre que presuntamente hirió a otro con arma de fuego, casi por poco es linchado por la comunidad. En la mañana de este jueves 19 de octubre, una persona resultó herida en las afueras de la urbanización Nando Marín de Valle Gupar, debido a que minutos antes, al parecer, este sujeto habría agredido con varios impactos por arma de fuego a otra persona. Debido a este suceso, la comunidad persiguió al hombre, ocasionándole varios golpes con objetos contundentes. El presunto agresor responde al nombre de Dubán Eduardo Ríos, que minutos antes de ser interceptado por los ciudadanos, le ocasionó dos disparos por proyectil de arma de fuego a Luis Feralberto Jan Semeriño, de 18 años de edad. El joven, que fue remitido a su una clínica en Valle Gupar, presentó dos heridas en su cuerpo que le comprometió parte de los pulmones. Según las autoridades, la hermana de la víctima detalló que hace unos días el joven sostuvo una discusión con otra persona que reside en la zona, debido a unos elementos que habría hurtado. La mujer manifestó que debido a esta situación, Dubán Ríos, que se movilizaba en una motocicleta, llegó hasta la vivienda de Luis Feralberto a recuperar dichos objetos, ocasionándole las lesiones señaladas. Las autoridades arribaron hasta la zona para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar detalles de este caso. Los uniformados lograron recuperar la motocicleta en la que se movilizaba el presunto agresor, quien fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. De varios impactos de arma de fuego fue asesinado un hombre en el municipio de Astrea, Cesar. La mañana de este jueves 19 de octubre fallado el cuerpo sin vida de un hombre del que aún se desconoce la identidad en la vía hacia la vereda del Cascajo, en el municipio de Astrea, en el departamento del Cesar. El cadáver fue encontrado atendido en la zona con aparentes signos de violencia producidas por proyectil de arma de fuego en el rostro. La víctima fatal, que tenía el rostro cubierto de sangre, vestía un suéter color azul, chaqueta negra, jean azul y zapatos negros con blanco. Por lo anterior, miembros del CTI y de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. 40 policías de tránsito llegarán a la ciudad de Valledupar para reforzar la seguridad de cara a las próximas elecciones regionales que se desarrollarán el 29 de octubre. En el marco de las elecciones territoriales 2023, que se celebrarán el 29 de octubre, llegarán a Valledupar en los próximos días 40 hombres de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Cesar, con el propósito de reforzar, educar y sensibilizar a la comunidad sobre temas correspondientes a una movilidad segura. Para esta temporada de elecciones vienen unas unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte a apoyarnos en temas de movilidad, en temas de seguridad y convivencia ciudadana al Departamento de Policía. Debido a los últimos siniestros viales con víctimas fatales, el jefe de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Cesar, Mayor Wilmer Yesid Álvarez, sugiera a los actores viales a conducir con precaución y acatar las normas de tránsito durante la jornada electoral para que ésta transcurra con completa normalidad. Es decirle a todos nuestros usuarios viales, conductores de motocicleta, peatones, conductores de automóviles, tractocamiones, camiones, todos los actores viales que por favor no mezclemos el alcohol con la conducción. Es una mezcla fatal, una mezcla letal, que muy probablemente puede verse usted inmerso en un siniestro vial o una persona que esté caminando por la vía. Las policías de tránsito estarán desplegados en varios puntos de la capital del Cesar con estrategias y charlas pedagógicas encaminadas a prevenir accidentes de tránsito. La Policía Nacional ha realizado varias capturas en distintos puntos de la ciudad de Valledupar. Esto le da un duro golpe a las estructuras delincuenciales que están haciendo su trabajo en esta zona del país. En los últimos días, la Policía Nacional, en conjunto con la Sijín, lograron diferentes capturas en Valledupar tras labores de allanamiento y control. Los uniformados lograron varias de esas capturas en los barrios 9 de Marzo, Pescaíto, La Macarena, Nueva Colombia, Casimiro Maestra y los fundadores en la capital del Cesar. Es así como se dio la detención de tres sujetos identificados como Luis López, Luis Martínez y Carlos Ortega, a quienes se les halló en su poder un arma de fuego traumática modificada, un arma de fuego tipo pistola de fabricación artesanal sin marca, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con tres cartuchos. Se recuperaron elementos importantes como ocho motocicletas, cuatro celulares y mercancía encautada por valor de más de 15 millones de pesos. En los resultados, también se dio con la aprehensión de Luis Durán y de Marlon Julio. Este último fue capturado en el barrio Manuel de Valledupar cuando se encontraba agrediendo a su pareja sentimental. El resultado se materializó tras el aviso de la comunidad que presenció el ataque del que fue víctima la mujer por parte de su compañero sentimental, quien le propinó varias puñaladas. Con esto, pues damos, reafirmamos nuestro compromiso con la ciudad de Valledupar y con el Departamento de Policía Cesar para impactar los delitos, para afectar a los delitos de impacto y poder darle la respuesta oportuna a la comunidad. Este trabajo focalizado en acciones contundentes para mitigar los delitos en todas sus modalidades se dio del 8 al 14 de octubre en la capital del Cesar, donde finalmente se materializaron 77 capturas, de las cuales 53 fueron en flagrancia, 25 por orden judicial y 4 aprehensiones. Legalizaron la captura de alias El Cachaco, señalado por el delito de abuso sexual violento. En las últimas horas se cumplió la audiencia de legalización de captura en contra de un sujeto que responde al nombre de Albert Rojas Moreno, señalado del delito de acto sexual violento con menor de 14 años. En el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantía, se realizó la diligencia contra el sujeto, conocido con el alias El Cachaco, quien se dedicaba al oficio de tendero. Los hechos que lo involucran sucedieron en el mes de julio del 2022 en una tienda denominada El Cacha, ubicada en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar. De acuerdo a la Fiscalía, el sujeto presuntamente abusaba a la niña de 12 años de edad en el sitio señalado, cuando la pequeña iba a realizar las compras en dicho establecimiento. El ente acusador precisó que la tía de la niña fue quien presentó la denuncia al conocer el aberrante caso. Agregó que el sujeto presuntamente le daba dinero a la menor y la amenazaba con un revólver para que no dijera nada a sus familiares. De igual manera, según el testimonio de la tía, el hombre le decía a la niña que iba a matar a sus familiares y revelaba los abusos a los que la sometía. El implicado, quien fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento o carcelario por representar un peligro para la comunidad, nos allanó a los cargos imputados por el ente acusador. Momento de hacer nuestra conexión regional con Vladimir Mier en el sur del departamento del Cesar. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Hay preocupación en el departamento del Magdalena, en el municipio del Banco. Fue secuestrado el odontólogo Juan Carlos Baiter. Pues hasta el momento se desconoce el paradero de este profesional de la salud. La camioneta en que fue raptado el odontólogo fue encontrada incinerada en zona rural del municipio del Banco Magdalena. Y hay una búsqueda por parte de las sociedades competentes. Pues no se sabe quién tiene a este señor secuestrado, ya que en ese municipio pues tiene presencia las autodefensas gaitanistas y cerca del departamento vecino del sur de Bolívar. Las autoridades están tras la pista de una persona que está desaparecida, que se dedicaba a la labor de mototaxista. Vengo acá a exponer el caso de mi hermano que se encuentra desaparecido, Isaías de la Bosca Barca, ya hace ocho días. La última vez que se le vio fue cuando salió de la casa, diciéndole a mi mamá que se dirigía a los fundadores a podar un árbol. Salió en su motocicleta Sigma color azul con las placas GMB-01D modelo 2012. De ahí no se le ha vuelto a ver más. Salió vestido con una camisa manga larga de drummo, un pantalón jean. Bueno, pues de ahí no se le ha visto más, no se ha sabido más nada de él. Ya se ha colocado todas sus denuncias en la policía, en el gaula, en la fiscalía, pero nada, todavía no hemos tenido ningún tipo de razón de él. Él vive aquí en la ciudad de Valledupar, en el barrio de Altos de Pimienta, en la calle 1, casa 47. No tiene mujer, no tiene hijos. Él convivía con mi mamá, primera vez que hace esto, nunca lo había hecho desde que estaba, desde que tiene vida. Y nada, un pelado juicioso, no es tomador, no es de problema. En la casa, trabajando, del trabajo a su casa, él es mototaxi, también se dedicaba a los oficios varios. Si le salía, pues, como salió a podar un árbol, que fue el último que dijo, pues él lo hacía. Pues también quiero hacerle un llamado a esas personas que están llamando sin tener ninguna información de él, donde están utilizando la información que hemos dejado en ciertas partes de la ciudad para llamar, para intimidarnos, decir que lo tienen donde no es cierto, para quitarnos dinero, donde nos han acorralado y nos han hecho salir de nuestra casa. Por eso no nos encontramos en esa dirección. Entonces, quiero decirles que, por favor, se coloquen la mano en el corazón. Eso no se hace. Eso no se hace con personas que estamos desesperadas por el paradero de mi hermano, para saber de él. Todos tenemos familia, tenemos hijos, todos somos seres humanos. Hay que tener un poco más de humanización con las demás personas y condolerse del dolor ajeno. Las personas que lo están haciendo deben de ser conocidas, que nos conocen, porque dieron información detallada de todo lo que yo hice el día domingo, las veces que salí, las personas que llegaron a la casa, cuando estábamos acostados, las personas que se encontraban dentro de la casa y nos hicieron salir como si estuviéramos huyendo. Donde estamos es, pidiéndole a Dios y a las personas que nos puedan ayudar de buen corazón, que sepan alguna información de mi hermano, exponiendo nuestras vidas también. Pues pueden acercarse a la policía o fiscalía de aquí de Valledupar y al número 315-569-6778, que es donde estamos recibiendo las llamadas telefónicas de cualquiera persona que tenga alguna información verdadera de él. A esta hora en RTA Noticias le damos la bienvenida y con las muy buenas noches a Rosa Milena Barros Cuello. Ella es la gerente de la 9 EPS en la ciudad de Valledupar. Gerente, bienvenida. Hola Eduardo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctora Rosa, cuéntenos la actualidad de la 9 EPS en esta capital. Bueno Eduardo, 9 EPS es la EPS número uno de la zonal Cesar, entre los dos regímenes. A nivel contributivo, la participación de mercado nuestra es del 19% y en el régimen subsidiado es del 23% de participación. Actualmente nos encontramos presentes en 17 municipios, donde contamos con una red de prestadores amplia para la atención de los 233 mil afiliados que tenemos en la zona. Bueno, justamente, diálogueme sobre la ampliación de esta red. ¿Qué tanto ha crecido en los últimos años o en los últimos días aquí en la capital del departamento del Cesar? Efectivamente, la red de 9 EPS actualmente tenemos, para el régimen contributivo tenemos la red de clínica médicos, alta complejidad, allí atienden la población de mi régimen contributivo y para el régimen subsidiado lo atendemos cinco municipios que atienden en clínica Valledupar. Pero además de eso, tenemos una gran noticia que en el hospital Rosario Pumarejo de López tenemos un piso exclusivo para los usuarios del régimen subsidiado que pueden acceder a todos los servicios que el hospital hoy le brinda a la comunidad de Valledupar. Doctora, ¿qué siente la nueva EPS al tener un piso exclusivo allí en el hospital Rosario Pumarejo de López? Bueno, Eduardo, ha sido una gran satisfacción tener para los afiliados del régimen subsidiado este piso allí donde el hospital, a través de su interventor, el doctor Duberditson, nos ha dado un privilegio importante a esos afiliados donde ellos se sienten como en casa. Es un piso que está exclusivo para los usuarios de nuestra EPS. Se sienten, nos sentimos bastante agradecidos por esa atención preferencial para nuestra entidad. Hábleme un poco de lo que tiene que ver con el nuevo punto para entregar medicamentos aquí en la ciudad de Valledupar. Sí, vamos a tener un megapunto en Valledupar que va a ser de Difarma. El punto va a estar muy cercano a la EPS, que es nuestra EPS aliada a Bienestar, donde los usuarios no tienen que estar realizando acercamiento a diferentes puntos, que era lo que anteriormente hacían. Hoy vamos a tener un megapunto para la entrega de todos los medicamentos con la calidad y oportunidad que se merecen nuestros afiliados. La 9 EPS es la EPS más grande de nuestro país y consigo llegan muchísimas quejas, pero en los últimos días, al menos en RTA Noticias, las personas se quejan menos. ¿Esto a qué se ha debido, doctora Rosa? ¿Han trabajado bien? ¿Vienen trabajando para esto? Cuéntenos, por favor. Bueno, se debe al acercamiento que hemos tenido con el usuario. Hemos venido realizando un trabajo a nivel nacional por todos los canales que tenemos definidos para todos nuestros usuarios y ha habido muchos acercamientos con los entes de control, tanto municipales como departamentales para garantizar a los usuarios todo el servicio con oportunidad y calidad. Doctora Rosa, muchísimas gracias por haber llegado a los estudios de RTA Noticias y contestar estas inquietudes de parte de nuestros televidentes. Buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. Primera pausa para comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Respetado comerciante, empresario y ciudadanía en general, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río César lo invita a que se inscriba a través de nuestra página web www.ccvalledupar.org.co a nuestro tercer Congreso de Derechos Societarios y Comercial, el cual será gratuito y certificado. Lo esperamos. Gracias por ver el video. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos, y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el drag. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloros tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canetas con tapa. No dejar las basuras en intempedie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria. Cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad. Cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Jóvenes en paz, así es denominado el decreto que ha firmado el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto de gran relevancia, el número 1649, que reglamenta un programa que ha captado la atención de todo el país, denominado Jóvenes en Paz. Según el documento revelado por Blue Radio, el programa tiene como objetivo proporcionar una transferencia mensual de un millón de pesos a 100.000 jóvenes en condición de pobreza extrema en situaciones de explotación sexual, en riesgo de involucrarse en actividades criminales o que viven en zonas afectadas por la violencia. La iniciativa estará a cargo del Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, y se espera que durante un máximo de un año, los jóvenes beneficiarios reciban un total de 1,2 billones de pesos. Una de las características del programa es que será focalizado a jóvenes entre 14 y 28 años de edad, seleccionados de acuerdo a la focalización establecida por el Departamento de Planeación Nacional. Asimismo, permitirá a los beneficiarios recibir orientación socio-jurídica en relación con los procesos penales que puedan enfrentar, con el objeto de que asuman su responsabilidad, reparen de forma simbólica o directa a las víctimas y contribuyan al fortalecimiento del tejido social en Colombia. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Líderes comunales se suman al proyecto político del candidato a la Alcaldía de Valledupar, Cristian José Moreno Villamizar. A 10 días de las elecciones regionales, el candidato a la Alcaldía de Valledupar, Cristian José Moreno, anunció que recibió el respaldo de diferentes líderes comunales. Estos líderes pertenecen a los barrios La Nevada, 7 de agosto, Ciudadela 450 años, 1 de mayo, San Martín, Simón Bolívar, entre otros sectores que mostraron su apoyo de manera masiva al candidato, que según ellos representa la única opción de impedir que la política del pasado vuelva a gobernar a la ciudad. Y que hoy quieren seguirse lo tomando con el juego de la moneda. Con estas adhesiones, Cristian José Moreno sigue sumando apoyos desde distintas poblaciones que respaldan sus propuestas que prometen impactar a la ciudad y tener incidencia en las comunidades de Valledupar. El candidato a la Alcaldía de la ciudad de Valledupar, Ernesto Orozco, ha venido realizando diferentes cierres de campaña en distintos sectores de la capital del departamento del Cesar. En esta ocasión ha desarrollado un acto de cierre de campaña en el barrio San Fernando. Una caminata que tuvo lugar en el barrio San Fernando, ubicado en la Comuna 2 de Valledupar, fue pieza clave para otro cierre de campaña del candidato a la Alcaldía, Ernesto Orozco. La jornada reunió a seguidores y amigos, quienes a lo largo de todo el trayecto le confirmaron su apoyo y respaldo el próximo domingo 29 de octubre. En este encuentro, Ernesto Orozco se comprometió a trabajar para hacer de la capital mundial del Vallenato una ciudad más próspera y equitativa, abordando desde la Administración Municipal los desafíos que enfrenta la ciudad y que hoy preocupan a los vallenatos. Con estas caminatas por los diferentes barrios, Ernesto Orozco sigue con su cierre de campaña extendido por las diferentes comunas de la ciudad. La candidata a la gobernación del Departamento del Cesar, Elvia Milena San Juan, ha entregado muchas propuestas con las cuales quiere avanzar en el gobierno del Departamento del Cesar. En esta ocasión, conozcamos su propuesta para mejorar la educación en este territorio. La candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, dentro de su plan de gobierno, le apuesta a la educación en la región. En primer lugar, San Juan propone la construcción de un moderno edificio de posgrado en la Universidad Popular del Cesar que cuente con las comodidades necesarias para los estudiantes. De igual manera, Elvia Milena destaca la importancia para los estudiantes de contar con laboratorios actualizados y bien equipados en todas las disciplinas, desarrollar talleres para facilitar la formación integral de los estudiantes y prepararlos para el mercado laboral. Además, busca implementar una ruta universitaria eficiente y segura que mejore la movilidad de los estudiantes y garantice su acceso a la universidad. En cuanto a la alimentación de los estudiantes, la candidata mencionó la importancia de contar con un espacio amplio y confortable que ofrezca una variedad de opciones saludables y asequibles para ellos. Finalmente, se refirió a la reconstrucción del auditorio de la sede Sabanas y en la generación de más oportunidades para los jóvenes estudiantes que le permitan ampliar sus horizontes y enriquecer sus experiencias académicas preparándolos para un futuro exitoso. En la ciudad de Valledupar se desarrollará la Caminata por la Vida, un acto que quiere conmemorar la lucha contra el cáncer. Con el objetivo de educar sobre el cáncer de mama, la ciudad de Valledupar fue elegida para realizar por primera vez la Caminata por la Vida, en homenaje a las mujeres que luchan y han salido exitosas de esta enfermedad. La Caminata por la Vida es un evento familiar gratuito, abierto a todo el público, en el cual se rinde homenaje a aquellas mujeres fuertes, valientes, que han padecido o que están padeciendo el cáncer de mama. El evento central se realizará el 22 de octubre en el malecón del río Guatapurí, Parque de la Provincia, desde las 6 y 30 am hasta las 10 am. Durante la celebración se llevará a cabo rumbaterapias, actividades para niños, habrá regalos y consultorio móvil donde realizarán los diferentes exámenes con el fin de identificar alteraciones. Es importante que las mujeres sepamos conocer nuestro cuerpo, monitoreemos nuestro cuerpo para saber cuáles son esas señales de alarma y así consultar oportunamente al médico y ir en contra o minimizar los riesgos que trae esta enfermedad. Yasmith Cañarete Coronado, líder de la Caminata por la Vida, los invita en su séptima edición a ser parte de este gran evento para que acompañen a cada uno de sus seres queridos. Los esperamos este domingo 22 de octubre a las 6 de la mañana en el Parque de la Provincia Boulevard del río Guatapurí. Puedes ir con tu camisa rosada o tu camisa azul y allí esperamos a más de 500 personas que se unan a esta hermosa causa. En 2020 se registraron 15.509 casos de cáncer de mama en Colombia, lo que equivale a 13,7% del total de nuevos casos de cáncer en el país. Según la Secretaría de Salud Departamental del Cesar, ese mismo año 96 personas contrajeron cáncer de seno en la región. Valledupar se ha rajado en competitividad. Charito Valle nos tiene más información desde la Cámara de Comercio de esta ciudad. Charito, bienvenida. Eduardo, especial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Hoy me encuentro en la Cámara de Comercio de la ciudad de Valledupar porque vamos a hablar con Carlos Quijano, vicepresidente de competitividad de aquí de esta entidad, que nos va a entregar un balance de cómo se encuentra actualmente el Departamento del Cesar en este tema. Bienvenido a RTA Noticias, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, tanto el Departamento del Cesar como el municipio de Valledupar en los últimos índices departamental y de ciudades competitivas que genera la Comisión Regional de Competitividad y que es liderado por el Consejo Privado de Competitividad a nivel nacional y la Universidad del Rosario. Estamos en los puestos 20 y 22 respectivamente, donde justo los temas como educación básica y media y el tema innovación son uno de los pilares de los más importantes y pues estamos en las últimas plazas. Entonces, es un mensaje para los nuevos gobernantes de trabajar o seguir trabajando porque hay que decirlo, se ha venido mejorando en los indicadores, en los pilares, pero todavía no es suficiente para estar en unos niveles de competitividad bastante importantes. De hecho, en el caso de la ciudad, solo uno de los pilares está dentro del top 10. Carlos, ¿qué cree usted que ha pasado? ¿Qué ha faltado? ¿Qué estrategias deberían implementar para que este nivel de competitividad aumente aquí en el Departamento del Cesar y no quedemos en estas cifras? Bueno, es un tema complejo porque, como te decía, no es que no se haya mejorado, sí ha crecido y la calificación también ha crecido, sin embargo, las otras regiones también vienen creciendo y por otro, vienen creciendo mucho más. Entonces, cuando tenemos inestabilidades en periodos donde las tasas de desempleo de pronto son mucho más altas de las esperadas, el tema de informalidad también, el tema de pronto de no tener una política en los temas educativos concretos a largo plazo, pues entonces sí sumamos, pero no lo necesario para poder llegar por lo menos a estar en el top 10 a nivel nacional, que creo que es a lo que debemos de apuntarle como región. Este es el balance que entrega Carlos Quijano, quien es vicepresidente de competitividad en el Departamento del Cesar. Eduardo, continúe en estudio con más información, usted. En informaciones del deporte, hablemos de James Rodríguez porque ha sido incluido el 10 de la Selección Colombia en el 11 ideal de las jornadas 4 y 5 de las eliminatorias. No le fue muy bien en la Selección Colombia a Luis Díaz en estos dos compromisos que disputó ante Uruguay y ante la Selección de Ecuador. En uno, desperdició un gol totalmente solo con el arquero y en el otro desperdició penal. No obstante, tenemos que resaltar la labor que ha venido haciendo Luis Díaz con el combinado tricolor. El guajiro ya se sumó a trabajos con su equipo el Liverpool de Inglaterra y ha recibido un caluroso recibimiento por parte de su estratega Jürgen Klopp. Luis Díaz ha vuelto a Inglaterra tras su participación en la reciente doble fecha eliminatorias con los partidos de la Selección Colombia, los cuales dejaron opiniones encontradas entre los aficionados. El guajiro fue uno de los jugadores más señalados por su nivel individual y por las oportunidades de gol que no pudo capitalizar. No obstante, hay quienes resaltan su constante esfuerzo en el terreno de juego, su disposición para presionar cuando el equipo lo necesitaba y su compromiso. Por su parte, el defensor central Davinson Sánchez reveló que se le encargó ejecutar un penal con la esperanza de romper esta racha, aunque lamentablemente no logró concretarlo. Al regresar a Inglaterra, Díaz encontró con un cálido gesto de apoyo de su entrenador en el Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, lo que demuestra la confianza que el equipo deposita en él, a pesar de las críticas que ha enfrentado por su desempeño con la Selección Colombia. En el pasado compromiso de la Selección Colombia ante Ecuador, debutó un cesarense. Algunos minutos ya finalizando, Willer Dita Pérez, el defensa central del Cruz Azul de México. Nosotros, aquí en Valladupar, hablamos con su mentor, con el que descubrió su talento, es el profesor Eber García. Su talento comenzó a forjarse en Unión Jaguera del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. En 2011 fue captado por el entrenador Eber García, que lo trajo a la capital del Cesar para que jugara de la categoría sub-17 del Valladupar Fútbol Club. Comuniqué con Dita y le dije que si quería jugar al Valladupar y él me dijo a mí que sí, que él quería venir a hacer unas pruebas acá y empezó un viernes. Me acuerdo yo, un viernes, llegaba viernes, practicaba, jugaba el fin de semana y se volvió y se regresaba al pueblo. Willer Emilio Dita Pérez, de 25 años, tuvo sus primeros minutos en la Selección Colombia de Fútbol de Mayores, en el empate 0 por 0 ante Ecuador, en la cuarta fecha de las eliminatorias. Hoy Dita es uno de los defensores de la tricolor, pero su camino en el fútbol no ha sido nada fácil. Un ejemplo, que aquí en la cancha de Panamá, cuando era de arena, él salía, la tienda que está aquí al frente era una litro con un pan de mil, eso era su cena. O a veces que no tenía para el transporte, cuando lo subieron a la sub-20 del Valladupar, no tenía transporte para ir a practicar en la Selección, me tocaba, que él me llamaba o la mamá me llamaba también profe, que no iba para el pasaje. Yo iba y le llevaba 10 mil, 15 mil pesos para que él tuviera para su pasaje. Eber García fue el entrenador que lo vio en el municipio del Eje Minero del Cesar, cuando militaba en Unión Jauera. Lo trajo a la capital del Cesar para que comenzara su sueño de ser futbolista profesional. Aunque su sueño era de votar en el Valladupar, Dita renunció a ser jugador del verde y blanco porque no le quisieron brindar una mejor estabilidad económica. Bueno, se va por cosas que pasan, por la cuestión de los directivos, de no querer subir un poquito más del pago de la estadía de la calle. Y dijeron que no, que no había plata. Y él decidió irse para las aguas, duró un mes en las aguas sin hacer nada allá, practicando solo. Y se le da la oportunidad después de, con el profesor Pablo Zuleta, de que se habló y se lo llevaron para el Barranquilla Fútbol Club, que tampoco fue fácil. Fue entonces cuando dio su salto al profesionalismo con el Barranquilla Fútbol Club en 2020. Luego pasó al Junior, con el que ganó cuatro títulos. Dio el salto al New South Boys de Argentina y desde este año se convirtió en jugador del Cruz Azul de México. El profe Ever hoy recuerda con mucho orgullo el sacrificio que hizo Willer en su momento y cuenta con emoción que hoy su pupilo le agradece cada gesto suyo en ese trascendental momento de su carrera deportiva, cuando vistió además los colores de la selección Cesar de Fútbol. Lo más importante es que la amistad sigue, el agradecimiento de Edita hacia mí sigue, eso es lo más importante, no es de plata ni de los millones, sino de esa humildad que todavía tiene él. Y en la parte deportiva, en el club sí, él hace parte socio del club acá, nos colabora con cuestiones para el club. San Francisco de Valledupar sigue avanzando y sigue representando al departamento del Cesar en el torneo nacional sub-20A de la Federación Colombiana de Fútbol. En el partido de ida de los cuartos de finales, igualó en casa 2x2 ante Águilas Doradas. Clasificará a la siguiente instancia, este fin de semana lo conoceremos. Con anotaciones de Imer Villedo y José Tous desde el punto penal, San Francisco Fútbol Club igualó 2x2 ante Águilas Doradas en el partido de ida de los cuartos de finales del torneo nacional sub-20A de la Federación Colombiana de Fútbol. El encuentro se disputó en la cancha Galo Celedón del barrio Panamá en la ciudad de Valledupar la tarde del sábado 14 de octubre, bajo la mirada de cientos de personas que llenaron la gradería del escenario. Otros seguidores se apostaron a los alrededores para ver el juego. El partido de vuelta se jugará el próximo fin de semana en Río Negro, Antioquia. El equipo vallenato, que es dirigido por el profesor Jaider Molina, es el único club aficionado dentro de los mejores ocho clubes del país. El equipo femenino de Cóndor Fútbol Club clasificó a la segunda fase del torneo nacional que organiza la Difútbol. Muy buena tarea la que realizan las jugadoras conducidas por Roberto Mendoza. El departamento del Cesar cuenta con un representante en la segunda fase del Campeonato Femenino de Fútbol, categoría abierta, que organiza la división aficionada del fútbol colombiano Difútbol. Cóndor Fútbol Club de Valledupar, que conduce el profesor Roberto Mendoza, se metió dentro de los mejores 22 del país. Por el Cesar estaban participando además de Cóndor, atletas del Mañana de Bosconia y Unión Jaguera de la Jagua de Ibirico. Las vallenatas fueron las únicas que clasificaron producto de 26 puntos que sumaron durante la fase de todos contra todos, quedando de terceras en el grupo. En la primera fase Cóndor ganó ocho partidos, empató dos y perdió en cuatro ocasiones. En la siguiente instancia, el conjunto valduparense deberá enfrentarse ante Oriente Cúcuta. El partido de ida se jugará en la ciudad de Valledupar este fin de semana. Las chicas de Cóndor cuentan con una nómina de 30 jóvenes dentro de las que se destacan Ani Kudris, Aris Tatiana, Sayara Guerra, que es la goleadora del equipo con ocho tantos, y la niña Milet Cassiani, que con tan solo 15 años, deslumbra con su talento en el Campeonato Nacional. En la ciudad de Valledupar se ha desarrollado un torneo regional de softball con la participación de ocho novenas. Red Sox de Valledupar se proclamó como campeón. Con la participación de ocho novenas de diferentes partes del país, se llevó a cabo en la ciudad de Valledupar el torneo nacional entre clubes de softball categoría abierta. La novena de Red Sox de Valledupar se quedó con el título del campeonato que se prolongó durante cuatro días en esta capital. En la gran final, los vallenatos vencieron a Barrio Abajo de Barranquilla tras derrotarlo dos carreras por uno. El evento deportivo se disputó en el estadio Dorismel Pacheco, ubicado en el complejo deportivo de alto rendimiento La Gota Fría, y contó con gran afluencia de público que acompañó durante el desarrollo del certamen. El torneo nacional interclubes de softball que tuvo en competencia a deportistas destacados del país fue organizado por Tiburones Softball Club en cabeza de su presidente, Félix Mosquera. Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales. Recuerden que estamos emitiendo desde Valledupar la capital mundial del vallenato. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ofertamos cinco especializaciones. Especialización en Derecho Público, Especialización en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Especialización en Neuropsicopedagogía, Especialización en Construcción de Paz y Territorio, y nuestra última especialización en Gobiernos y Estudios Políticos. Universidad Popular del Cesar Estamos de aniversario, pero el regalo es para ti. Por cada 40 mil pesos en compra, reclama tu boleta para participar en el sorteo de un espectacular de Northwick Cero Kilómetros. Aplica términos y condiciones. En la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, 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 C En la clínica Oftalmo Piñérez estamos ofreciendo el servicio de su especialidad en retina y vitrio, su especialidad en glaucoma, su especialidad en segmento anterior y córnea, su especialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti, están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? Sí, ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. Escucha, amiga. Planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera. Hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Y en el mundo de la farándula, Silvestre Dangón desató la locura con su presencia en una de las estaciones de radio en la ciudad de Valledupar. El urumitero Silvestre Dangón llegó a las instalaciones de Olímpica Estéreo Valledupar la mañana de este jueves 19 de octubre, sorprendiendo a los locutores de la reconocida emisora. ¡Qué linda! Silvestre llegó enmascarado y con un machete rojo en mano, siendo así una sorpresa para Olímpica. El artista subió una historia a sus redes sociales y no tardaron en llegar sus fanáticos al lugar donde se encontraba, con el fin de encontrar una foto o un video del reconocido artista, ídolo para muchos. En las instalaciones de Olímpica Estéreo, también hizo presencia a uno de los fanáticos del reconocido artista, quien se presentó pintado de rojo y con su carro con la carátula del nuevo álbum Tamalo. Zona Ocho prepara su nuevo trabajo discográfico, ellos liderados por Rolando Ochoa. El grupo Zona Ocho, liderado por el cantautor y acordeonero Rolando Ochoa, se encuentra en la capital de Colombia visitando cada uno de los medios nacionales. En esta ocasión los artistas estuvieron en RCN Radio, Caracol Radio y la Red Caracol, mostrando su nueva producción para el bailador. Los talentosos de Zona Ocho lanzaron su segundo álbum el pasado 12 de octubre. Hablemos de noticias de la farándula también con Pipe Bueno, porque aquí está la actualidad de este joven cantante colombiano. El artista de música popular Pipe Bueno mostró por medio de sus redes sociales el cambio que tuvo después de perder 12 kilos. Pipe en el tiempo de pandemia fue criticado por sus seguidores debido a su apariencia física, puesto a que aumentó de peso rápidamente. El cantante se sumó a un reto de artistas, con el cual logró llegar a la meta, así lo mostró en sus redes sociales. Aquí está, con mucho orgullo, el cambio físico que tuve con mi reto. Los fanáticos se han mostrado alegre y otros han criticado por cómo el artista sale a sus presentaciones. Ahora si tienes el apellido bien puesto, te felicito. Me encantas, tú eres grande Pipe, no te encuerdes en conciertos, no necesitas de eso. Eres muy lindo y gran artista. El que puede que muestre Omi. Fueron algunos de los comentarios de los internautas de Pipe Bueno. El presidente Gustavo Petro sufrió una caída, un incidente, donde por allí sufrió un golpe en una de sus rodillas. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, se ha vuelto viral después de haber publicado una foto de su rodilla en X con el siguiente mensaje. El lunes en la mañana tuvo una caída en Cartagena. Ayer estaba muy adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entro en actividad. Lo que ha provocado que los internautas hagan sus memes y críticas acerca del mandatario. ¿Qué estaba siendo arrodillado? Cuidado y se le sale el corazón por ahí. No sabía que usted pertenecía a la generación de cristal. Fueron uno de los comentarios que decaron los internautas de la red social. Jóvenes talentos promocionan sus nuevas canciones aquí en RTA Noticias. Dos agrupaciones vallenatas se unieron a grabar un mismo sencillo en el cual estuvieron los acordeones de Cristian Trujillo y Poncho para dar ritmo a la melodiosa canción El Dominado en las voces de Luisca y Nano. Eso fue algo que se hizo porque le vimos mucho talento a estos dos muchachos. Nos fuimos en la ciudad de Cúcuta del cual se hizo una bonita amistad y decidimos invitarlos para que ellos fueran quienes grabaran con nosotros esta canción. Una canción compuesta por el cabezolano de Barranca Guajira. El sencillo fue lanzado el 5 de octubre. Estos dúos se han dispuesto a trabajar, dar a conocer y mostrar su talento. Ya tiene más de 27 mil reproducciones en el canal de YouTube. Y ahora lo que se viene a nivel nacional son entrevistas, son giras de medios y conciertos en vivo para que la gente también esté enterada. Esta colaboración musical combina la esencia tradicional del vallenato con un toque contemporáneo, creando una experiencia auditiva que te transporta a las raíces culturales de la música vallenata. Se dio de la mejor manera, con muchos músicos de talla profesional, que yo creo que eso fue el cambio que le dio y decidimos sacarla ahorita con estos muchachos para fin de año y ahorita para carnavales. Esta producción se dio entre Barranca Bermeja y Valledupar, en uno de los callicones más reconocidos en el folclor vallenato, el de la Purrututú. En esta emisión de RTA Noticias tenemos más información. Con el objetivo de darle vida a la moda y postular marcas propias, Cayenas Fashion Weekend abre sus puertas en su primera edición para que puedan dar a conocer su talento. Es un encuentro cultural, además de moda también es un encuentro cultural. ¿Qué es lo que queremos? Rosario Ochoa, una de las marcas vinculadas a Cayenas, extiende la invitación a las marcas emergentes del Cesar, para quien pueda dar vida a sus marcas, talentos y esos hechos a manos totalmente ocultos. La convocatoria está abierta en el link de inscripción de Instagram, que es cayena-fw, allí van a encontrar el link, el formulario para que se puedan inscribir. Las marcas que podrán estar presentes en este encuentro cultural, que resaltará la moda y será una vitrina comercial, donde podrán mostrar todo tipo de accesorios, desde ropa hasta zapatos, bolsos y prendas. Una noticia de última hora en RTA Noticias. El abogado vallenato Andrés Palencia Fajardo es el nuevo fiscal encargado que asumirá el proceso en contra del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno de testigos. Palencia, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, fue designado como reemplazo de Javier Fernando Cárdenas, esto por requisito luego de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, al determinar no precluir el proceso contra el político solicitado por Cárdenas. Es de precisar que Andrés Palencia ha asumido varios cargos importantes en su trayectoria, dentro de ellos fue escogido como fiscal del caso de Brech, que vincula al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David. De igual manera, el abogado de la Universidad Libre de Colombia, con especialidad en Derecho Penal de la Universidad del Norte, asumió la Dirección de Fiscalía Seccional del Departamento del Cesar, cargo que lideró durante un año y nueve meses, así como también estuvo al frente del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar. Con este nombramiento, Palencia se convierte en el tercer fiscal que llevará el caso, por lo que ahora deberá determinar si solicita archivarlo o si por el contrario existen pruebas suficientes para llamar a juicio al exmandatario. En esta emisión de RTA tenemos más información. En delicado estado de salud se encuentra una niña de ocho años de edad que fue arrollada por una motocicleta en el municipio del Copé y Cesar. La menor fue embestida por el vehículo cuando al parecer intentaba cruzar la calle para ingresar hasta el colegio en el sector mencionado. El lamentable hecho ocurrió la mañana del jueves 19 de octubre, por lo que la pequeña fue auxiliada por la comunidad quienes la trasladaron hasta un centro asistencial en el municipio de Vosconia Cesar debido a la gravedad de las heridas. De acuerdo a la información obtenida por RTA Noticias, la menor se encuentra en delicado estado de salud debido a que una de las lesiones le habría comprometido uno de sus pulmones. Se conoció que el sujeto huyó del lugar de los hechos dejando a la menor tendida en la vía. Las autoridades deberán llevar a cabo las indagaciones propias para dar con el responsable de este trágico hecho que ha causado rechazo e indignación en la comunidad cesarense. Hemos llegado al final de las informaciones por el día de hoy. No dejen de seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Estamos como RTA Noticias. Buenas noches. 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 Buenas noches.